Ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy. Ustedes saben que mañana se va a producir una jornada de paro docente convocado por uno de los gremios de la Policía de Buenos Aires. Estamos hablando de Utoqua, por esa razón hemos invitado esta noche a su Secretario General, quien es Secretario General no sólo del Partido de la Costa, sino de toda la religión, de región, mejor dicho, el señor Miguel Vázquez. Señor Miguel, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar acá. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, a ver Miguel, cuéntenos un poquito de qué se trata y por qué se realiza esta jornada de paro, jornada de protesta al fin, en el día de mañana. Bien, te paso a explicar. El tema es, como es de público conocimiento, ya lo ha expresado en muchas oportunidades, lo ha expresado nuestro Secretario General. Participamos de la paritaria salarial docente, que comenzó a fines de febrero, en el último momento. Bien, en marzo hubo una propuesta salarial por parte del gobierno, que fue rechazada por todos los gremios. Después hubo una propuesta superadora, teóricamente. Superadora, pero que aumentaba las sumas en negro, no aumentaba significativamente el básico, que lo que se estaba pidiendo es el blanqueo salarial. Motivo por el cual, para algunos, pudo haber sido una oferta superadora, lo que es para nuestra organización gremial, la oferta era insuficiente. Y además, principalmente, porque se cerraba la paritaria hasta febrero del 2013. Correcto. Por lo cual, se hizo el rechazo, como marca la ley, se pidió la continuidad de la paritaria salarial, a lo cual el gobierno provincial cerró y, con otras organizaciones, conocemos, bueno, y cerró ahí la paritaria. Entonces, nosotros hemos ido al Ministerio del Trabajo, en reiteradas oportunidades, lo mismo que ante la Directora General de Escuela, Silvina Gibbs, que renunció, como a sí mismo a través de, perdón, Nora de Lucía. Y continuamos pidiendo la reapertura de la paritaria salarial, reiteradas oportunidades, tanto por escrito como en entrevistas personales. Ante la negativa y silencio absoluto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en plenario de secretarios generales, sí, con mandato de las asambleas de todos los distritos, se llevó al mandato de un plan de lucha con medidas de fuerza escalonadas, hasta tanto la provincia responda, reabra la paritaria, pague las deudas que tiene. Te comento que, en este momento, ya se ha encuestado desde el día viernes hasta hoy a la mañana, el 56% de los docentes de la provincia de Buenos Aires no han cobrado la totalidad de sus saberes. O se les debe cargos, o directamente tomaron en marzo y no cobraron nunca. ¿Estamos hablando de los que se vienen cobrando normalmente o de aquellos que les dieron el alta hace unos cuantos meses atrás? De aquellos que les dieron el alta febrero, marzo, abril. Perfecto. A eso iba. Como así también hay errores administrativos, en algunos casos, el personal, por un error en mano administrativo, tengo 4 o 5 módulos que no he cobrado desde hace 2 años. Estamos hablando del 20 de septiembre del 2010. Esto se había arreglado, ya estaba, pero no se paga. Bien, ¿todo esto es lo que los lleva a hacer el paro? ¿Es de 24 horas por ahora o algo más? No, no. En este momento, el 2 de octubre, en plenario secretario general, previo a la movilización a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se estableció el paro por 24 horas para el 11 de octubre, que es de ser mañana, y la movilización a plazo de mayo, obviamente con la CGT, para el día de hoy, que hemos estado, justamente los compañeros han asistido a la movilización en forma masiva, ha sido impresionante la cantidad de gente, si bien son las dos centrales obreras que han unificado en este momento, ya que, bueno, los reclamos son los mismos, los dos reclamos fundamentales que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es modificar el impuesto al trabajo, porque es una vergüenza, somos la única nación del planeta que le paga impuesto que trabaja por trabajar. Por trabajar, claro. Es una vergüenza. Sí, 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 es verdad. Eso, como así también el tema de los límites de salario familiar. En este tema nosotros hemos estado, por una iniciativa popular, en un proyecto de reforma de la ley de asignaciones familiares. Este proyecto va a ser presentado por el diputado Facundo Moyano, con el que hemos estado charlando en la sede central, en plenario del secretario general, que nos ha visitado. Facundo Moyano, perdón, Miguel, uno de los dos, como lo dijimos antes, que se acordó del 8, o del 8 de octubre, el cumpleaños del natalicio de Perón. De los demás no escuchamos ni una palabra. Adelante, Miguel. Perdón por interrumpir. Bien, no, no, bien. Es verdad, es verdad. No me voy a olvidar nunca, porque mi hija nació el 8 de octubre también. Yo dije, nace el 8 o el 17, nació el 8. Bueno, el 17 por un día. Pero bueno, cosas que pasan, Miguel. No, te continúa diciendo. El tema es, la ley básica que sabemos en el primer gobierno de Perón, donde se estipula las asignaciones familiares por hijo, por familia, no menos y demás, siempre puso como techo, ¿sí?, que cobraba más de 6 sueldos mínimos vital y móvil. Esa es la ley histórica. Es la ley histórica. Entendemos que un sueldo mayor de 20.000 pesos, obviamente, ya es una empresa, un gerente, ya, bueno, está, eso está todo bien. Sería un poquito obsceno, aunque merecido, pero un poquito. Pero no, aparte no le haría gran cosa el salario de un sueldo de semejante magnitud, pero sí en el sueldo de todos los trabajadores. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo. Esta es la movilización que se hizo hoy. Bien, reclamo al gobierno nacional, porque estas son cuestiones que dependen del gremio a nivel nacional. Por más que algunas organizaciones distritales, provinciales, intenten como decir, bueno, vamos a luchar por la modificación, no, porque tenemos que modificar una ley nacional. Entonces, es obvio que tienen que trabajar las centrales obreras nacionales, que representan a los trabajadores en todo el país. En todo el país. Muy bien. Hasta acá, Miguel, las causas del paro de mañana. Le propongo, si usted nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa, y después vamos a seguir con un tema, yo creo que interesante para la gente, porque hoy se produjo una movilización, yo diría, de mayor importancia de lo que muchos creen. Pero de esto y de mucho más vamos a hablar después del corte. Corte, en cinta volvemos, no se vayan. Continuamos con Miguel Vázquez. Bueno, la pregunta que, bueno, la cual no podemos eludir en el día de hoy, todos conocemos que hubo un acto de la CTA. Algunos hablan de disidente, no sé cuál será disidente, cuál no. Pero esta CTA, la que organizó hoy el acto, lo hizo en Plaza de Mayo. ¿Qué pasó con ese acto? ¿Qué visión tiene Miguel Vázquez sobre lo que hoy sucedió en Buenos Aires y sobre los pedidos que se hicieron precisamente, en la palabra no solo del referente más importante que de Michelis, sino de todos los oradores que estuvieron hablando. Y sobre todos, incluye CGT. Correcto, sí, sí, tal cual. Esto nace en el acuerdo entre Michelli y Moyano. Exacto, Moyano no asistió, pero dijo que toda su gente iba a ir. Pero existieron los hijos, y nuestro secretario general estuvo... Y que el secretario corre, tal cual. Estuvo toda la CGT ahí presente, junto, bueno, con el compañero de la CTA, que, bueno, convocaron en forma unificada a los gremios. Digamos, no sé, si disidente. Acá no se trata de disidente, porque creo que cuando estamos hablando del salario familiar para todos los trabajadores, creo que eso no hay ni que esté de un lado... Ahí no hay disidencia, hay disidencia. Estamos hablando de todos. Cosas básicas. Correcto. Son cosas básicas, como no es posible que estemos pagando impuestos por trabajar. Esa es otra de las barbaridades. Bueno, esto es lo que, de nuestro caso, el caso de Udogba, nuestro secretario general, bueno, Hugo Moyano, secretario general de la CGT, como ha sabido, nosotros integramos la CGT, y desde el último congreso que se hizo en la cancha de Ferrocarril Oeste, donde la nueva comisión asumió, liderada por Hugo Moyano, nuestro secretario general, Miguel Ángel Díaz, ocupa la Secretaría de Políticas Educativas dentro de la comisión directiva de la CGT. Así que, bueno, obviamente hemos estado, en más, hemos hecho una movilización conjunto con otras entidades hermanas, hace muy poco tiempo, al INADI, en Capital Federal, a denunciar la discriminación de nuestros hijos. Los hijos de algunos trabajadores, digamos, de muchísimos trabajadores, están siendo discriminados. Es correcto. Entonces, se fue al INADI, fuimos todos en conjunto, ha estado camioneros, ha estado vigiladores, ha estado la bancaria, pues, en fin, todas son las sesiones que componen dentro de toda la CGT. Nosotros hemos estado, hemos hecho esa denuncia, o sea, no es la primera movilización que estamos haciendo, sino ya, esta sí, obviamente, fue una movilización muy grande, porque las dos centrales obreras mayoritarias convocaron a Plaza de Mayo, y creo que las imágenes han sido más que elocuentes, los comentarios que han salido en las redes sociales, hablan por sí mismos, las fotos, las fotos aéreas, aquí no se trata de que si había 1.000, 2.000, 5.000, la gente se ve... Se trata de la legitimidad del reclamo. Es más que nada. Es la legitimidad del reclamo, y por eso, bueno, los dos dirigentes gremiales, obviamente, han acordado en llevar adelante estos reclamos en forma conjunta. Más allá de que para los docentes de la provincia de Buenos Aires, las condiciones, aparte de esto que estamos hablando a nivel nacional, tenemos la problemática, bueno, como explicaba en el bloque anterior, o sea, sueldos que no se cobran, cierre de paritaria absoluto, sabemos que del aumentito que recibimos a la inflación real, hay un abismo. Y como dijo el compañero Moyano, la inflación, no me interesa lo que diga el INDEC, ni lo que digan empresas privadas, la inflación la vemos en la góndola del supermercado, y esa es la verdadera historia. Después lo demás, ¿sí? Nomás son palabras, justificaciones, todo lo que quieran. Como diría Sadi, ¿no? Pura cháchara lo demás, ¿no? Es cháchara, la realidad está en la góndola del supermercado, y eso es lo que nosotros venimos observando día a día, y los compañeros vienen y se acercan. Aquí en la costa nos ha pasado, ahí en nuestro sindicato, los compañeros se acercan, preguntan qué van a hacer, cómo hacemos, no podemos, no me alcanza, no llego, no puedo pagar las cuentas. Todo esto es a diario. Y esos son el mandato que hemos llevado al plenario secretario general, y ahí ha surgido, bueno, ya estamos en octubre, si es hora de que nos sentemos, ya, no podemos esperar, a febrero, tenemos que hablar hoy. Y esto lo venimos reclamando, lo hemos reclamado, sin ninguna media fuerza, creo que hemos tenido la paciencia necesaria, todos los compañeros, como para llegar... Sí, 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 pacífica y civilizadamente, no hay otra. Y no ha habido ninguna, ni la más mínima intención, por parte del gobierno provincial, de tomar ninguna solución. Esto se podría haber suelto. Ahora, si vamos a empezar, el año que viene, recién, como se empezó este año, no se puede empezar una paritaria salarial, dos días antes de empezar las clases, porque eso es hacer peligrar, cuando se pudo haber empezado un primero de febrero, por ejemplo. Claro. Pero, ¿por qué se espera el último minuto? Para después los malos son los compañeros docentes. Claro. Y no, 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 acá hay algunos dirigentes afines al gobierno. Eso es un tema que yo no... No, 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 lo digo yo, lo digo yo. Lo digo yo. Miguel, hay un tema en el cual no puedo escapar, estando delante de un dirigente gremial. A ver, en este momento hay una CGT, que es la CGT de Azopardo, a cuya cabeza está, evidentemente, el señor Hugo Moyano. Está la Celeste y Blanca de Barrio Nuevo, que por ahí está rimando el bochín para ese lado. Y después tenemos la otra, que es la denominada, yo no sé si mal o bien denominada, yo digo lo que la gente dice, transmito, la CGT Valcarce. A ver, esto, a ver, es realmente, desde el punto de vista gremial, ¿cómo lo ve usted? ¿Como una cuestión de diferencias reales, diferencias ideológico-gremiales, o como alguna maniobra del gobierno para dividir al movimiento obrero? Yo veo una maniobra del gobierno para dividir, eso no me cabe ninguna duda. A ver, acá hay un tema, hace un par de meses atrás, estos muchachos de esa CGT, Caló y demás, se reunieron, para ver cómo iban a ser, para organizarse, para ver cómo iban a ser el Congreso. Tal cual. Entonces, bueno, a ver qué son las cuestiones más inmediatas para los compañeros trabajadores. ¿Usted sabe qué resolvieron? Es más, no lo pudieron hacer público el petitorio. Modificar el salario familiar para todos los trabajadores. Modificar el tope para el impuesto a las ganancias. Pero es lo que están pidiendo todos los gremios. Entonces, entonces ahí ya se quedaron sin discurso. Claro. Porque, a ver, si vamos a reclamar, lo mismo que está reclamándonos ya, ¿no? No es. Entonces, van a habernos preguntar ¿por qué no estamos todos juntos? Porque no estamos todos juntos. Tal cual. Y eso les pasó ya. Yo en ese momento, hasta pensé, digo, bueno, acá, bueno, va a haber un alineamiento y vamos a trabajar todos juntos. Pero bueno, no sé cuáles son los intereses que hay en esa otra CGT. Pero bueno, son compañeros trabajadores. Por eso digo, alguna parte del gobierno, no, no, a ver, no me gustaría meter todos los gatos en la misma bolsa porque hay gente que es respetable, a la cual yo conozco y sé de su honorabilidad que hay en este gobierno al que muchas veces lo critico. Pero, a ver, ¿qué lectura se le puede dar que un Facundo Moyano que salió diputado por el Frente para la Victoria, hoy en día es uno de los críticos, yo diría, más importantes que tiene el gobierno dentro de lo que es la legislatura? ¿Podemos hablar ahí de un resquebrajamiento? ¿Podemos hablar de algún tipo de división? ¿O simplemente este joven muchacho diputado está haciendo una lectura real de lo que es la realidad? Porque hay mucha gente en el gobierno que está hablando de inclusión. Cosa que yo no veo que están incluyendo a todos, por lo menos parte del gobierno. ¿Qué opinión le merece? Eso es real. Bueno, de Facundo Moyano tengo la suerte de conocerlo personalmente de haber estado charlando, reunido con él. Es un joven, muy joven, 27 años. Sí, es verdad. Diputado, si está bien, o sea, para ser diputado hay que estar en una organización política, eso sí. pero más allá de eso es obvio que Facundo Moyano mantiene sus raíces sindicales. Es un secretario general y para él como para muchos compañeros prevalece la defensa de los derechos de los trabajadores por sobre cualquier otra cuestión. Más allá de que esté, que bueno, en algún momento, en alguna comisión por ahí estará, apoyará ciertos proyectos por parte del frente o no, bueno, esos son temas políticos que bueno, no hacen la precaria. Pero eso no está presente la parte del general. Lo que hace el sindical, por eso no creo que hace un quiebre, lo que hay es, lo que hay es un espíritu sindical que es lo que él está aplicando y obviamente es el hijo de Hugo Moyano, creo que no cabe más duda que lo que hay, ¿no? Tiene una visión distinta de lo que puede tener un político. Claro, porque hay algunos dirigentes, no vamos a hacer nombres, no, por ninguna razón en especial que muchas veces hacen privar los intereses ideológicos o del gobierno de turno al cual adhieren por sobre los intereses y acá lo decimos siempre de los trabajadores a quienes se ven obligados y a quienes se deben a defenderlos permanentemente, ¿no es cierto? Ese vendría a ser una, por ahí uno esté equivocado, no sé, pero decimos lo que pensamos, simplemente es eso. A ver, se trata de el trabajo que uno tiene que realizar, ¿sí? Y a uno lo eligen para realizar una tarea, entonces debe hacer esa tarea en función, ¿sí? de quienes justamente depositaron su voto de confianza, que puede ser en Hugo Moyano, que puede ser en Facundo Moyano, en Miguel Díaz o en Miguel Vázquez, hay gente que ha puesto su esperanza, ¿sí? en una actividad, o sea, un trabajo determinado, ¿sí? Entonces, si uno va a realizar una pared, ¿sí? y no puede empezar por la viga de arriba, sino por el cimiento, es así. Las bases. Sí, las bases. Las bases. Ese es el punto y eso es lo que yo entiendo y más allá de cualquier cosa, creo que en el caso de nuestra organización gremial, UDOCRA ha desprendido de todo tipo de, digamos, orientación de tipo ideológico, político y demás, si bien cada miembro, obviamente, tendrá su militancia. ¿Su corazoncito? Perdón, estamos acá, creo que la gente me ha conocido en campaña, siendo consejero escolar, o sea que, bueno, uno tiene su militancia, lo que no permitimos es esto dentro, por eso es que hay muchos compañeros de otras organizaciones que por ahí en un distrito nos tratan de trozco, porque esa era la casualidad que alguno de los dirigentes casualmente tiene predisposición, bueno, está perfecto, en otro nos tratan de facho, golpista, en otro nos tratan de gualdistas, en fin, nos tratan de todo, de todo, y en realidad aquí somos una organización gremial, y eso es lo que los compañeros docentes están viendo y comprendiendo, más allá de cualquier ideología que cualquiera pueda tener dentro del gremio, conviven todas las posturas, ¿sí? mismo tenemos secretarios gremiales, como, no me acuerdo si en La Plata Berizzo, por ahí, que es el presidente de los ARRE, claro, mismo en la costa, mi amigo Leandro Alfonso, ha llevado la ficha de filiación, si no podemos decir que ese sea gualdista, o que sea facho, o troco, estuvo la semana pasada con nosotros, por eso digo que a veces se nos trata pero porque acá hay un tema, hay algunas organizaciones gremiales, ¿sí? que están disfrazadas de organización gremial pero que en la realidad, ¿sí? son agresiones políticas, entonces, tienen orientaciones políticas, y no pueden entender una organización, ¿sí? que tenga como función la defensa de los derechos de los trabajadores, independientemente de qué partido, ideología, extracción sea, ¿no? Sí, 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 es verdad. Llegaron dos mensajes, Miguel, feliz cumple para Julio Rodríguez, dicen acá, 8258, muy buen editorial, gracias por recordar al general Perón, 7299, bien, Miguel, ya que estamos hablando tanto de gremialismo, de, bueno, de todo esto que, a ver, que afecta a la clase trabajadora, que fue un poco histórico en nuestro país hasta determinado momento, después vimos ese artículo 14 bis, el cual, eh, de alguna manera fue hecho para defender el derecho de los trabajadores, pero, eh, a ver, cuando un gremio hace un paro o hace alguna huelga, como es el que está pasando, más allá del, a ver, de la opinión que uno pueda tener de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, eh, de todo esto, eh, ¿qué opinión tienen ustedes sobre, eh, digamos, esta posibilidad o pedido, porque en el trasfondo hay un pedido de agremiación de gendarmería y de prefectura, por más que sean fuerzas que sabemos que son verticalistas, pero, ¿quiénes defienden los derechos de ellos? Ahí está la, la, la gran pregunta ante cualquier atropello que les hagan, enseguida argumenta, no, señores, somos verticalistas, no, pero, verticalistas, pero con 2.800 pesos yo no vivo, señor, por más verticalistas que seamos, ¿qué opinión le merece? Son trabajadores, están reconocidos como trabajadores y el tema de que no tengan una organización gremial y incluso, además de gendarmería, prefectura, incluyamos las policías provinciales, la policía. Total, total, total. Sí, tienen una función y un trabajo, son trabajadores como cualquier otro y el tema de no estar agremiados es un tema de acá porque no en todo el planeta es así, correcto, es decir, las fuerzas de seguridad se sientan con sus gobiernos a trabajar en paritarias por un acuerdo salarial, por condiciones de trabajo, en fin, es un tema de nuestro país ese famoso, como dijo usted, verticalismo, pero que en definitiva hoy por hoy son trabajadores que merecen un trato como cualquier otro empleado público, porque en realidad son empleados públicos como nosotros los docentes, como los médicos del hospital, empleados públicos que bueno, tienen un derecho y bueno, al no estar agremiados, surgen las cosas como surgió ahora. Tal cual, y yo diría más que empleados públicos, servidores públicos, que es un pasito más arriba. Señores, su nombre es Miguel Vázquez, secretario general de UDOCVA, gremio de la educación para todo el partido de la costa y para toda la región, y hoy estuvo con nosotros hablándonos no solo del tema de mañana del paro que propicia esta organización gremial, sino de temas de actualidad que realmente nos tienen preocupados por las horas que está viviendo el país. Miguel, gracias por haber estado y en cualquier momento seguiremos esta charla con un poquitito más de tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, a todos los televidentes. Muy bien, gracias Miguel. Muy bien, queridos amigos, hoy, bueno, estamos poniendo fin que llegan más mensajes. A ver, vamos, vamos a verlos. Quedan otros todavía, ¿no? Sí, un minuto. Bien, el gobierno nacional a través de la AFIP presiona todo el tiempo a la clase media por la evasión fiscal. Correcto, lástima que es para pagarle a los pobres planes que son cambiados por votos. Cerro al 1545. Bueno, esto es una costumbre, yo diría, muy de, muy miserable. Llama a Cabielo lo dijo, el príncipe o el gobernante gobierna por el temor o por la necesidad. Y acá se está usando la necesidad de la gente para precisamente cambiar estas cosas por un voto. Esperemos que un día, pero ¿sabes con qué se cambia eso? Con educación, nada más que con educación y voluntad política para hacerlo. Otro de los mensajes, ahora la AFIP no sanciona al gobierno nacional y popular por pagar parte de los sueldos en negro, celular 1545. Siempre lo venimos diciendo, los docentes, gran parte, y acá está Miguel, que no me dejan mentir, gran parte de los sueldos los estamos cobrando en negro. ¿Qué se hizo al respecto? No sabemos, esperemos que algún día se blanquee, pero no tanto blanquear los sueldos, sino que se blanqueen las distintas políticas en el sentido de decir blanquear, pero más que blanquear, que se transparenten, que haya transparencia y que de una vez por todas creamos definitivamente en aquellos que nos gobiernan y creamos definitivamente en las promesas que nos hacen en campaña para después decir, sí señores, cumplieron. Y de ahí en más poder seguir funcionando como un país. Esto ha sido todo por hoy, los invitamos mañana 93.5 Radio Nativa de 20 a 22 horas en el programa Era Hace Una Vez donde vamos a seguir tratando este y otros temas más que hayan sido de su interés. Esperemos que, bueno, que hayan pasado un buen programa como siempre decimos, lo que se dice en este programa como reza el viejo y sabio Martín Fierro no es para más de ninguno sino para bien de todos. Ese es el objetivo que perseguimos en mostrar una realidad que nos está tocando vivir y bueno, y todas esas cosas que pensamos son de su interés. Será entonces hasta el próximo miércoles y gracias por haber estado ahí. Gracias por elegirnos. Chao. Nos vemos.